¡Ay, qué pedo wey! Es hora y turno de los mexicanos de poder explicar un poco de Platón. Platón se cree que nace entre los años 428 y 427 a.C. En Atenas en Egina, realmente no se sabe a ciencia cierta, pero muere en Atenas sobre el año 347 a.C. Para Platón existen dos mundos, dos mundos separados del uno y del otro, el mundo sensible y el mundo inteligible. En el mundo sensible podemos acceder a través de los sentidos, en el mundo inteligible podemos acceder a través de la razón, en el mundo sensible habita la realidad de segundo orden, las copias defectuosas constituidos de materia, la realidad cambiante y obviamente habitamos los mortales. En el mundo inteligible habita la auténtica realidad que no cambia y además habitan las ideas y el alma. ¿Pero qué son las ideas para Platón? Las ideas son objetivas, universales, inmutables y simples, eternas y jerarquizadas. Pero bueno, yo me voy, adiós wey.